Nosotros somos un equipo, somos el equipo PP, un gran equipo que desde este momento asume el compromiso de revalidar la Alcaldía de Santander con Gema Igual, nuestra ya alcaldesa. El compromiso, el reto de ensanchar nuestro espacio electoral, todavía más en la capital, y de lograr una mayoría amplia para gobernar, para gobernar en solitario. Porque ese es nuestro objetivo, dar a los santanderinos un gobierno estable, fuerte, solvente, un gobierno sin condicionantes, sin ataduras, que dependa tan solo de la voluntad de los votantes y que responda única y exclusivamente al interés general de los santanderinos.